Ahora sí, todos conmigo, ¡vamos a bailar! Bienvenidos a otra edición de Artistas Deliciosos. Hoy vamos a ver a Simon Hasselman. Es un autor de cómics australiano de Tasmania, pero radica ya en Inglaterra. Y ahora, Simon Hasselman se inspira en libros para niños para hacer su obra de Meg, Moth and Owl. Y estos personajes, pues es una comedia de anécdotas con un humor sarcástico y ácido. Su trabajo lo podemos encontrar en Vice, de Estados Unidos. Y, pues, es una historia que habla sobre drogas. Y, pues, cuando la pasas mal. Y historias muy divertidas, es demasiado ácido. Pero su estilo también, si bien no es el más realista, siento que funciona muy bien para el tipo de trabajo que hace. Tú puedes decir que son como dibujos para niños, pero realmente si las personas que dibujan saben lo difícil que es hacer cómics y ponerse a hacer una historia y contar todo esto. Aquí tengo una de sus obras, que es Megahex. Y me gusta mucho porque es como si estuviera haciendo un video de... Como un video VHS. Aquí tiene como todas las referencias que se les hacía a los VHS. Y aquí, o sea, vean esto. Eso me encantó. Y los interiores. Están muy bonitos porque están hechos a color. Y me encantó su trabajo y su sarcasmo. Entonces, esta obra tiene tres libros, creo. No estoy seguro, pero Megahex, de Simon Hasselman. Hanselman. Pues es un cómic muy raro. O no, bizarro, pero divertido. Muy divertido. No por nada está en VICE. Su costo fue de 29 dólares. Y visitar en VICE o en su página. Ajá, y además él tiene un video donde toca el piano mientras habla sobre este cómic. Entonces, se los recomiendo bastante. Y por si fuera poco, este hombre también se casó con los cómics. Es muy loco. Es verdad. Es muy exitoso. En ese sentido, no por casarse con los cómics. Me refiero en el sentido de autor. Pero aquí lo pueden buscar en YouTube. Está el video de cuando se casó con los cómics. The wedding of Simon Hasselman and comics. Así lo pueden encontrar. Yo lo vi hace bastante. Y pues nada. Vamos a ver cuándo aquí le proponen matrimonio. Son de esas cosas locas que pasan en la vida de las personas que dicen Ah, me casé con un gato o un árbol. Eso está muy... Aquí no juzgamos. Pero, pues sí, supongo que su amor. Que quería reflejar su amor. No es que realmente se casara con los cómics. Pero quería reflejar su amor por este mail. Bueno, eso es todo por este artista delicioso. Chéquenlo si les gusta, si es su estilo. Si no, pues no. Y compartan este video si les gustó, si no les gustó. Ya les dije anteriormente. No sé si vamos a llegar o no sé hasta dónde vayamos a llegar. Me meto a llegar a los 100. Y nos vemos pronto en un siguiente video de Artistas Deliciosos. Nos vemos. Chao.